De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de quemado sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa Es su rosa el principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo 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 En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa Música De que calla la manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo No hay lugar en este mundo donde más quisiera estar Que recostar en tu camisa y por tus mares navegar Música De que calla la manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo No hay lugar en este mundo No hay lugar en este mundo